Realmente yo estoy aquí porque la semana pasada con la visita del presidente nacional, don Patricio Zambrano, me encargó provisionalmente el partido en esta provincia porque no se presentaron las autoridades ni cantonales ni provinciales del partido a la breve reunión que se hizo. Ahora en el ámbito político ya, esta es una elección crucial. Entonces tenemos que los ciudadanos, hombres y mujeres, tomar una decisión. No podemos dejar abierta la posibilidad. Por supuesto habrá mucha militancia, muchos ciudadanos de todos los partidos que eligen libremente porque el voto es un acto de soberanía personal. Pero como partido, el Partido Socialista Ecuatoriano tiene un acuerdo, llámese alianza, bueno, como empezamos a llamarle, con el partido gobernante, no de ahora, sino de hace 10 años, desde el 2006 cuando fue electo presidente de la República por primera vez el economista Rafael Correa. Y esa alianza no se ha destruido, no se ha roto, no se ha quebrantado. Nosotros hemos estado allí, más que participando en la burocracia, respaldando el proyecto político. ¿Por qué? Porque esa es la convicción del Partido Socialista. Partido que este año cumple 91 años de existencia de vida política en el Ecuador. Entonces, la militancia, la dirigencia del Partido Socialista no puede mirar a otro lado y dejar que la militancia se desvante. Tenemos que decirle, informarle que el Partido Socialista tiene una alianza con el proyecto de la Revolución Ciudadana y que la vamos a respaldar. Esa es la decisión que ha sido tomada, incluso para la segunda vuelta. No tomada, sino ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional para la segunda vuelta. Eso es lo que estamos comunicando a la prensa. ¿Eso fue la...? Es cierto que en la provincia se había dialogado para dejar en libertad a la militancia que escoja su candidato a la presidencia. Está ahí, correcto. Pero es que se incumple ese compromiso cuando el presidente provincial pide públicamente que se vote por lazo. O sea, y por eso... Él lo hizo a título personal. Porque él es presidente provincial. Y no puede alguien decir, esto lo digo como persona y esto lo digo como presidente del partido. Lo que pasa es que el señor Guillermo Chinín no representaba un club de amigos. Sino él representaba la institucionalidad del partido. Porque el partido es una institución política que actúa en la democracia ecuatoriana. Entonces él era una autoridad del partido. Él podía votar en su poder interno como tuviera bien su conciencia política. Pero no podía orientar a la militancia a votar por una determinada candidatura porque la opción fue dejar en libertad. Entonces se contravino ese acuerdo. Por eso es que el Comité Ejecutivo Nacional, no aquí en Zamora, sino a nivel nacional, están haciendo un proceso disciplinario. Y hasta que eso se resuelva, estoy encargado. Y el presidente nacional vino a encargarlo. Yo no lo he pedido, no lo he buscado. Es que quizá tal vez me encargó porque yo soy el amiliado número uno y hace 30 años exactamente cundamos o comenzó a actuar políticamente el Partido Socialista en una provincia. En ese caso la militancia del partido. No, es que no se puede obligar. El voto es un acto soberano. Vuelvo a decir, el voto es un acto de soberanía política del individuo. Pero como partido nosotros tenemos que decir que se resuelve el partido como institución, no como persona. Entonces eso es lo que estoy comunicando. Y por supuesto pidiendo de la militancia, ponen todo el cariño, de siempre, de siempre. Porque nosotros en la política no estamos así desde ahora. De que ayuden, porque esta es una elección crucial. No podemos retroceder en el avance histórico. Ejemplos hay de eso. Por eso es que le pedimos eso a la militancia. En ese caso, el partido. Esa es la decisión del Congreso Nacional del Partido. Ratificar el apoyo al binomio, porque no se puede dividir. Al binomio, Moreno-Glas. ¿Pero en esa moda? Bueno, yo soy encargado del partido y me ha pedido el presidente que cumple esa misión de orientar a la militancia. Y a lo que decida el Comité Ejecutivo, están en eso. O sea, y no lo deciden en Zamora, sino en Quito. Lo lógico no sería que el vice... No hay más lógica que eso. Pero lo que pasa es que circunstancialmente el compañero vicepresidente, que es el ingeniero Carlos Uquizupa, está haciendo una maestría en Lima. Entonces no está aquí. Por eso es que ese día me encargaron. Y yo cuando decía eso, el presidente les decía, bueno, se proponó, si sea quien no lo quiere, yo no lo estoy buscando. No lo he pedido. Pero cumplo un encargo del presidente nacional. Y lo voy a cumplir con muchísima responsabilidad. Esto es decir, pidiendo a la militancia con todo el cariño de siempre, con toda la responsabilidad política de siempre, que votemos con el corazón. Es decir, no podemos sufrir un retroceso político. Como en ningún otro escenario, en la política, tiene un rol vital la ideología. Algunos se han inventado que ahora ya no juegan las ideologías. Eso puede ser para los negocios, para las fiestas, para los cumpleaños. Ahí no juegan las ideologías. Pero en un escenario político, la ideología es trascendental. Porque si no, mantenemos una línea ideológica. Entonces, ¿qué hacemos en la política?